A través de diversos programas y proyectos, la Fundación Ayuda en Acción se ha consolidado como una de las principales organizaciones en el Departamento de la Unión, dedicada al trabajo con la niñez y la adolescencia, promoviendo su bienestar y desarrollo integral. Nosotros como fundación estamos trabajando por la protección de los derechos de la niñez, adolescencia, también tenemos un programa sobre juventudes que ayuda y está promoviendo la transición hacia el empleo juvenil. Tenemos también proyectos relacionados con la calidad educativa, proyectos sobre la conservación del medio ambiente, los recursos naturales, emprendimientos productivos. Esta fundación busca garantizar que los menores de edad cuenten con las herramientas necesarias para crecer en un entorno seguro y con oportunidades de aprendizaje. Correcto, nosotros como fundación, y a pesar que no tenemos tanto tiempo, porque aproximadamente tenemos unos tres años de estar en el Departamento de la Unión, consideramos que hemos hecho algunos esfuerzos muy importantes para la protección de los derechos de niñez, la adolescencia y la juventud también. Hemos hecho esfuerzos en coordinación con las autoridades competentes como CONAPINA, las municipalidades, las unidades de niñez, también las unidades de género de las municipalidades. Entre las principales áreas de esta fundación se encuentran la protección de derechos, talleres educativas, actividades recreativas y programas de apoyo. Así que consideramos nosotros que vamos por el buen camino. Como repito, tenemos como tres años y la proyección es poder estar en el territorio entre unos 12 y 15 años. Esperamos también poder llegar a otros distritos, ya que actualmente estamos en los distritos de Conchagua, Pasaquina, San Alejo y la Unión específicamente, pero se tiene proyectado poder llegar a más distritos del Departamento de la Unión. Su misión es empoderar a la niñez y la adolescencia para que se conviertan en ciudadanos activos y responsables dentro de sus comunidades. Uno de los pilares del trabajo de la fundación es la promoción de los derechos de los menores, buscando prevenir situaciones de vulnerabilidad como la violencia, el abuso y la exclusión social. Con imágenes y edición de Guillermo Águila, informó para TVO Noticias, Cindy Asensio. Gracias por ver el video.